Es así, hoy sé, que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero estar bien, no sé, que mi vida no era tan mía Vamos apoyando con las palmas esos aplausos, claro que sí, la excelente participación Y yo te voy a dar, en especial como es hoy Hoy sé que lo amo, pero se puede Lo dejé partir, y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se puede Lo dejé partir, y hoy no sé vivir Sin él Nos escuchemos, aplausos Y mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré Y mi orgullo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a caer, y de nuevo se empieza a caer Y hoy no sé vivir Sin él Yo quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Churrisa, la sensación y el encanto Fuertísimo aplauso, señoras y señores En este Transdivide